Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdónen la demora, hubo unos problemas en logística. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de conectar más personas para poder iniciar el taller. Para las personas que ya están conectadas, comentenme si es que realmente me pueden escuchar, si se escucha bien o no. Buenos días. Buenos días, doña Raquel. Buenos días, doña Raquel. Muchas gracias por decirme que sí se escucha bien. Buenos días, Magdalena. Saludos para tu hijo, Tadeo. Buenos días, Katherine. Buenos días, Lucero. Buenos días, Marisabel. Espero que estén con sus familiares, bueno, los que tienen cerca, en casa para que puedan ver todo el taller, ya que en breve vamos a comenzar con la mini charla y posteriormente vamos a tener las manualidades. Así que vayan preparando algunos materiales, están en la misma página del museo, entonces hay un link en una publicación que hemos hecho, ahí pueden ustedes sacar los materiales que se van a utilizar para las manualidades dentro de unos momentos. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que se están conectando. Buenos días, Luana. Qué bueno que tu mamá te dé la posibilidad de ver por Facebook esta pequeña charla que vamos a tener, el taller en sí sobre murciélagos, nuestros amigos de la noche. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que se siguen conectando. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Saludos a Matías y a su mamita Fabiola. Saludos, Ana. A mí también me gustan mucho los murciélagos. Hola, Nicolás. Hola, Alba. Hola a tu mamita también, Alejandra. Bueno, muchas gracias, como les digo, por estar presentes en esta transmisión. Voy a iniciar la mini charla. Espero que sea de su agrado. Al finalizar la mini charla, ustedes van a poder hacer cualquier consulta, pero no se preocupen, déjenlos en los comentarios. Y yo después voy a leer estos comentarios para ver cómo poder responder a sus preguntas, a sus dudas, de acuerdo a lo que vaya surgiendo en la charla. Bueno, lamentablemente no puedo ponerlos en mi cámara por problemas logísticos, pero para presentarme, para que ustedes me conozcan, yo soy Carla Ramos. Soy parte del Departamento de Mastosología del Museo. Y junto con una compañera, Elizabeth, les va a presentar posteriormente ella las manualidades. Así que, primero, para iniciar la mini charla, nosotros tenemos el tema de murciélagos, ¿no? Para esto nos tenemos que tener claro qué es lo que sería un murciélago, ¿no? Muchas personas piensan que los murciélagos no son verdad, o de repente muchos de ustedes también piensan que son ratones muy viejos que les salieron alas, ¿no? Entonces, esto se puede relacionar a que la palabra murciélago proviene de griego mur, caeus y alatus, que significa ratón ciego alado. Entonces, esto tiene mucha relación con estos mitos que se tienen sobre los murciélagos. Pero, no, no realmente son, no son ratones. Primero que nada, los murciélagos son mamíferos. Y esto quiere decir que son similares a nosotros, porque tienen pelo, como pueden observar en el murciélago que está en la parte superior izquierda, tiene un flequillo de pelos que ellos utilizan como para atraer a la sembrada. En la parte de abajo vemos a una mamá murciélago con su cría, porque estos también pueden tomar la leche de sus madres. Normalmente los murciélagos pueden tener una o dos crías. Estas crías, como verán, ya nacen con las alas, entonces no es algo que les surge posteriormente. Y bueno, como verán, el murciélago bebé está de una manera como que echada en la madre. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿dónde están los pezones de la mamá que les puede dar la leche a las crías? Pues están en la parte de los costados. Es por eso que vemos a este murciélago en esa posición. Y bueno, los murciélagos también, no solo es lo más importante de que sean mamíferos, sino de que son los únicos mamíferos que pueden volar. Ahora, ustedes pueden decir, he visto que hay ardillas voladoras, como los que ven en esa imagen. Esas ardillas, que normalmente están en los Estados Unidos, no realizan un vuelo de por sí. Ellas planean. Entonces, estas ardillas tienen una membrana, como un pliegue, una piel que une la parte de las patas delanteras con las patas traseras, que les permite planear. Entonces, se suben muy a lo alto y pueden lanzarse desde ahí para poder ir hacia otro árbol. Pero ellos solo planean. Chicos, por si acaso me escuchan, no sé si me están escuchando. Quiero saber si me escuchan. Bueno, gracias Gisela por decirme que sí se escucha. Bueno, vamos a continuar. Bueno, como les decía, las ardillas voladoras no vuelan propiamente, sino ellas planean. Como les digo, se lanzan y gracias a esas membranas pueden llegar a las partes inferiores de otros árboles y así se desplazan. Pero, ¿qué pasa con los murciélagos? Ellos sí pueden volar propiamente, porque ellos tienen la capacidad de generar ese movimiento y mantenerse en constante vuelo. Entonces, por ejemplo, pueden ver en este video a un murciélago que no necesariamente se dirige hacia una dirección, sino puede cambiar y maniobrarse muy fácilmente en su vuelo. Entonces, ya sabemos que es un mamífero y un mamífero que puede volar. Entonces, ¿qué más podemos saber de los murciélagos? Los murciélagos pertenecen al orden quiróptera. ¿Qué significa? Esto significa que tienen unas manos con alas. Eso es lo que significa en griego. Ya, pero para que ustedes entiendan mejor esto, tenemos una imagen en la que comparamos los huesos de los diferentes mamíferos. Por ejemplo, tenemos un humano, un gato, una ballena y un murciélago. En las partes finales, donde están los dedos, ustedes pueden ver las diferentes estructuras que tienen o las formaciones que tienen estos huesos. Y justo el de los murciélagos son huesos muy similares a los de los mamíferos, perdón, a los de los humanos, pero estos son mucho más alargados. Indiferente a la ballena, que ellos tienen muchos huesecitos juntos. Pero los murciélagos tienen pocos huesos y son muy alargados. Y como verán, estos dedos que tienen súper alargados, no están solos y libres, sino que están unidos mediante una membrana. Esa membrana es una piel muy, muy delgada que les permite realizar el vuelo. Ahora, también se puede preguntar si es que los murciélagos son ciegos, ¿no? Porque muchos tenemos ese pensamiento, ya que están en la noche y tal vez creemos que estos se chocan con muchas cosas. Pues bien, los murciélagos tienen un sistema que es llamado la ecolocalización. Tal vez sea una palabra muy, muy difícil de pronunciar a la primera. Pero esta palabra, ecolocalización, significa que los murciélagos y otros animales como las ballenas o los delfines emiten un sonido para tener una noción de qué es lo que está a su alrededor y de esta forma poder atrapar a las presas, de las cuales ellos se alimentan. Por ejemplo, vamos a ver en este video que el murciélago emite un sonido con el cual puede él darse cuenta de que hay una polilla. La polilla, obviamente, el sonido va a rebotar y el murciélago va a darse cuenta que la polilla es de tal tamaño y que tiene cierta textura. Saber también a qué distancia se encuentra y con eso el murciélago va a poder direccionarse hacia ella. Y bueno, no solo sirve para atrapar a las presas, sino también para comunicarse con otros murciélagos. Ahora, este sonido es demasiado, demasiado alto, que nosotros no los podemos escuchar. Ustedes ven la frecuencia, la barra celeste, es la frecuencia general que tiene, bueno, que entre todos los murciélagos se puede encontrar. Y justo el rango que puede escuchar el ser humano es hasta 20 kilohertz. Entonces, no podemos escuchar estos sonidos que emiten los murciélagos para poder capturar a sus presas. Entonces, ¿cómo sabemos esto las personas que investigamos a los murciélagos? ¿Cómo podríamos estudiar algo que no, ni siquiera, o sea, está en la noche, no los podemos ver y menos escuchar? Pues, hay unos aparatos especiales que usamos que son detectores de ultrasonido. Entonces, con esos detectores nosotros podemos ver patrones del sonido que emiten los murciélagos. Por ejemplo, aquí les voy a poner el sonido de los murciélagos, claro que el sonido está transformado, de unos murciélagos que son insectívoros de Europa. Bueno, aquí les voy a poner el sonido de los murciélagos. De repente, alguno pensará que estos sonidos se asemejan a los sonidos de los pollitos, pero recuerden, es un sonido transformado para que nosotros lo podamos escuchar. Como les dije, el rango de audición del ser humano es muy bajo a comparación del sonido que emiten los murciélagos. Pero gracias a esto, nosotros podemos identificar algunas especies y así estudiarlas. Bueno, ahora, hay muchas personas también que piensan de que los murciélagos se ven atraídos hacia el cabello de los humanos, y siempre que encuentres uno, se te va a acercar y se va a meter en tu cabello. Lo cual realmente no es cierto. Si recuerdan esto que acabo de mostrarles, la ecolocalización les permite a ellos encontrar los diferentes objetos que hay a su alrededor. Entonces, si uno se ve a su mano, el murciélago fácilmente los va a esquivar. Este es un ejemplo en cámara lenta. Pero ellos no van a ir directamente hacia ti. Ellos los evitan. Siempre evitan a cualquier otro individuo, ya sea cualquier animal, porque obviamente tienen miedo de ser presas. Ahora, tal vez digan, no me has respondido a la pregunta. Son ciegos, porque se ve que tienen ojos, pero yo no sé si realmente ellos pueden ver. Está bien que usen la ecolocalización para saber lo que hay en su entorno, pero... ¿Y sus ojos? Pues, hay algunos murciélagos que no son muy especializados en lo que es esto de la ecolocalización. Como estos de aquí, que son los zorros voladores que están en África o Asia. Ellos, por ejemplo, son más diurnos. O sea, ellos están mayormente despiertos en el día. A diferencia de otros que están mayormente despiertos en la noche. Entonces, como ellos están acostumbrados a estar despiertos de día, ellos tienen una gran visión. La ecolocalización pueden tenerla muy primitiva. No es tan buena, digamos. Pero su visión es muy buena. Entonces, estos murciélagos pueden mantenerse en el día. Y, bueno, como verán, estos son justos de un gran tamaño, que tal vez ustedes hayan visto esa foto. Sí, esos murciélagos que son conocidos como zorros voladores por la carita, que se asemeja a un zorrito. Pero no hay de qué temer con estos murciélagos, porque estos murciélagos se alimentan de fruta. Como pueden ver en el dibujito de abajo. Ahora, les digo que comen fruta, pero no que eran malos y que solo chupan sangre. Pues, bien, generalmente esto de darles una mala percepción a los murciélagos es porque se les relaciona mucho con Drácula. O incluso, bueno, no es tan malo, bueno, la relación que tienen con Batman. Y vemos que muchas veces dan noticias muy malas acerca de los murciélagos. Que ellos son malos, que ellos te van a chupar toda la sangre y más cosas peores. O que son del demonio. Pero no es real. O sea, ellos no son malos. Posteriormente les voy a explicar por qué no son malos. Vamos a centrarnos en la parte de chupar sangre. Pues, bien, no todos chupan sangre. Ahora, ¿por qué resalto la parte de chupar sangre? Porque ellos no chupan en sí. Ellos lamen la sangre. Normalmente estos murciélagos hacen una pequeña heridita en la presa a la que van a alimentarse. Hacen una herida y con su lengüita van pasando y se van alimentando de la sangre. Estas son las únicas especies en el mundo que se alimentan de sangre. Como vemos, son solo tres. Y estas tres, lastimosamente, generan todos esos problemas para el rostro de murciélagos. Y, curiosamente, ellos tienen una gran adaptación. Porque ellos se pueden movilizar con las cuatro extremidades. Ya que ellos tienen que acercarse sigilosamente al ganado para poderse alimentar de ellos. Ok, no siempre se han alimentado del ganado. Esto ha ocurrido porque nosotros hemos aprovechado mucho el espacio que hay a nuestro alrededor. Los seres humanos y sus actividades, ya sean ganaderas, se han extendido a tal nivel que han ocupado los lugares que los murciélagos habitaban. Estos murciélagos originalmente se alimentaban de sajinos, wanganas u otros animales silvestres. Bueno, en el caso de dos de ellos que se alimentan de aves, bueno, de la sangre de las aves. Entonces, no es algo que ellos hayan querido. Digamos que más bien fue parte de nuestra culpa. Ahora, como les dije, hay más murciélagos. Pero, ¿cuántos más? En el mundo hay más de 1.400 especies de murciélagos. Y ustedes pueden apreciar en estas imágenes que hay una gran variedad de colores, de formas, tamaños. Y esto es muy importante para nuestro planeta. Incluso vemos que hasta la coloración de las alas también puede variar para poderse mimetizar y para que aparenten ser como una mariposa, ¿no? En la coloración. Ahora, ¿qué pasa con Perú? Pues bien, de las más de 1.400 especies en el mundo, a Perú le corresponden más de 180. Ahora, yo les doy información un poco no tan exacta. ¿A qué me refiero con más de 180? ¿Por qué no les puedo dar un número exacto? Es que aún se siguen haciendo investigaciones. Este valor lo tenemos aproximadamente porque el doctor Víctor Pacheco, que es el director del museo, realizó una investigación hace unos 10 años, en la cual nos dio un listado para saber cuántos mamíferos había en el Perú. Y estas 180 especies de murciélagos representan más del 30% de la diversidad de mamíferos que tenemos en el Perú. Entonces, es un valor bastante alto. Y los hematófagos o los murciélagos que se alimentan de sangre, ¿cuánto representan? A las justas llegan a un 1%, porque son muy pocas especies. Son solo 3. 3 de más de 180. Ok. Ahora se habrán dado una mejor noción de las diferentes cantidades de murciélagos que hay. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿De qué se alimentan? Pues bien, tenemos un grupo que se alimenta del néctar de las flores. Como pueden ver a los colibíes en la parte de la derecha, ellos insertan su pico en la parte interna de la flor para alimentarse del néctar. Pues los murciélagos no tienen un pico, entonces ellos tienen una lengua muy larga. Especialmente este grupo que es néctar y boro, o sea, que se alimentan del néctar. ¿Y esto de qué es bueno? ¿Para qué me sirve, digamos? Las plantas de las cuales se alimenta del néctar, son plantas que posteriormente van a lograr realizar la polinización por ellos. Entonces, van a poder formar frutos. Muestra de ellos, en la parte izquierda, que vemos la planta del plátano, un fruto que es bastante consumido. Los murciélagos se alimentan del néctar de estas flores. También vemos que se alimentan del néctar de los cactus. Y bueno, como verán en la parte de la derecha, como tienen que meterse dentro de la flor para poder alimentarse del néctar, ellos se quedan muy llenecitos de polen. Esto es lo que permite la polinización. Ahora, hay otro grupo que se alimenta de frutos. Como verán, estos murciélagos tienen unos frutos muy grandes para el tamañito que tiene su cabeza. Entonces, estos murciélagos son muy fuertes, porque tienen que soportar el peso de ese fruto. Y ahora, también surge la pregunta, ¿para qué es importante esto? Pues bien, ellos, como se alimentan de los frutos, ellos excretan las semillas. Y las semillas van a caer al suelo. Entonces, con esto se da la dispersión de semillas. Es importante esto en el bosque, porque las semillas de las plantas que ellos se alimentan justo son las especies de la fase inicial de los bosques. Permiten esta restauración de los bosques. Entonces, cuando el bosque es joven, tiene muy pocas plantas. Pero gracias a esta dispersión de semillas de los murciélagos, el bosque va a poder ser de mayor diversidad, va a ser mucho más grande y va a poder ser un bosque maduro. También tenemos otros grupos que se alimentan de otro tipo de animales, como de sapos, de peces y de insectos, como pueden observar. La dieta de los murciélagos es bastante variada. Esto de aquí es bastante importante para el control de plagas, porque ustedes sabrán que los mosquitos, los zancudos no son insectos muy atrayentes para nosotros de tener. No podemos estar con un zancudo en la casa porque ya sabemos que nos va a picar y nos va a molestar y no queremos eso. Los murciélagos se alimentan de estos zancudos, de los mosquitos, y no solo de los que podemos ver en nuestras casas, sino también de los mosquitos que infectan a las plantaciones. Entonces, esto les ahorra mucho dinero a los que son agricultores. Ya no usan pesticidas, es mucho más orgánico el cultivo. Ahora, para ya ir terminando, hay una pregunta muy común, que es si todos los murciélagos tienen rabia. Pues verán, en general la rabia se puede presentar en cualquier animal. Pueden ser en animales silvestres o animales domésticos, como los gatos y los perros. Es por eso que nosotros debemos vacunar siempre a nuestras mascotas, para que no tengan la rabia, porque esto se puede transmitir de cualquier forma entre los animales. ¿Y qué pasa con los murciélagos? Pues bien, ellos también pueden tener rabia, pero la probabilidad de que un murciélago tenga rabia es mucho menor a que un gato o un perro tenga rabia. Entonces, no hay que preocuparse, no hay que alarmarse de esto con respecto a los murciélagos. Además, deben ustedes saber que cuando se realizan investigaciones, nosotros, los investigadores, tenemos que tener mucho cuidado y muchas medidas de protección. Por eso es que usamos guantes, guantes de cuero, pero en general esto no debe impulsarlos a ustedes a agarrar animales. Los animales silvestres no se deben tocar, porque les pueden transmitir muchos tipos de enfermedades. Siempre presente. No se preocupen por el hecho de si tienen o tienen rabia. Ustedes solo no los tienen. ¿Alguna pregunta? Ahorita les voy a tratar de responder. Voy a ver los comentarios. Veo una pregunta con respecto a si son ciegos o no. Como les digo, no son ciegos, sino que unos tienen más especializado o sea, el emitir sonidos es mucho más especializado en algunos grupos. Entonces, no son ciegos, por si no quedó claro. A ver, otra pregunta. Bueno, no es que los murciélagos únicamente vivan en cuevas. Ellos también pueden vivir en otros lugares. Por ejemplo, hay algunos murciélagos que utilizan las hojas largas como la de los plátanos o de algunas palmeras y las muerden para que creen como un mini campamento para ellos. Otros utilizan unas plantas que se llaman heliconias, a las cuales sus hojas surgen de una forma como cónica, como un conito, entonces ellos se meten dentro del conito y están ahí digamos que agarrados de la hoja. Y justo la adaptación que tienen estos es que tienen como unos chuponcitos que les permite aferrarse a la hoja y no caerse. A ver. La pregunta clásica creo más más importante para estos momentos de la pandemia creo que es la de la relación de los murciélagos con el coronavirus. Bueno, el coronavirus su nombre es un poco común ya que coronavirus son un grupo de virus entonces nosotros debemos entender que estos virus están en diferentes animales y el murciélago es un animal silvestre entonces ellos pueden tener diferentes virus estos no necesariamente les van a atacar a ellos, ¿no? Pero estos se pueden transmitir entre otros animales y esto va a repercutir sobre ellos. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Pues el COVID es, bueno, nuestro caso el COVID-19 es la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. Esta en sí de alguna forma se ha estudiado de que hay una probabilidad de que pueda haberse originado por los murciélagos y luego transmitirse a otros animales y de alguna forma llegó al hombre y esa de alguna forma es referida a que nosotros hemos estado muy cerca a estos animales entonces esto nos ha permitido esta transmisión entonces si los seres humanos no se hubieran metido a los hábitats de estos animales ya sea el murciélago u otro no se contagiarían de las enfermedades que tienen. es muy importante mencionarles que ahora que la enfermedad está en los seres humanos no es lo mismo que tenían los murciélagos entonces nosotros podemos de alguna forma transmitírselo a otro animal como los murciélagos es por eso que en general la red latinoamericana de conservación de murciélagos de diferentes países ha llegado a un acuerdo que los investigadores no vamos a realizar estudios que impliquen el contacto con murciélagos para evitar esta pequeña transmisión de nosotros y a los murciélagos o sea generarles más daño porque de por sí los animales sufren mucho con estas enfermedades o virus como para que nosotros sigamos propagándoles más enfermedad. Veo otra pregunta que es ¿cuántos años de vida tiene un murciélago? pues los murciélagos son los seres más longevos que hay bueno uno de los seres más longevos pueden vivir como 40 años aunque no lo crean ese animal tan pequeño puede llegar a vivir mucho tiempo. Bueno gracias Jan por hacerme recordar del libro de mamíferos me parece que el año pasado la República lanzó un libro bueno varios libros con respecto a los animales hay uno de ellos que es Mamíferos de Perú en colaboración con el doctor Víctor Pacheco y otros compañeros que son mascosólogos en ese libro ustedes pueden con respecto a la pregunta de si podemos encontrar murciélagos en el Perú en qué zonas podemos encontrarlos pues en sí se pueden desplazar y distribuir por todo el Perú no solo en la selva entonces ustedes también pueden verlos en cualquiera de los departamentos donde vivan de repente hay personas que nos ven de distintos lugares no sé Junín Piura Loreto Madre de Dios y es mucho más común incluso verlos ahí pero ¿qué pasa con Lima? pues en Lima también hay murciélagos y es bastante común encontrarlos hay algunos estudios que se están realizando en Lima para tratar de realizar una conservación de estos murciélagos porque son los que se ven afectados por la urbanización Bueno ya voy a cerrar con lo de la mini charla y las preguntas posteriormente se les podría responder las dudas que todavía tienen vamos a pasar con las manualidades espero que todos estén listos con todos los materiales voy a cerrar esta transmisión para comenzar con la transmisión de mi compañera Elizabeth para que puedan ver la manualidad muchas gracias espero que les haya gustado saludos con la transmisión con la transmisión con la transmisión de mi compañera Gracias.